Muchas veces vamos a hacer un proyecto de apartamento y tenemos la idea de antes de comenzar ese proyecto de apartamento pues poder venderlo en plano, que debemos hacer el proyecto y vender los apartamentos en plano para poder ejecutar los fondos porque sabemos que el dinero de tu apartamento va a venir directamente o de los clientes, que lo vamos a hacer a través de la pre-venta, una compra va a venir o del banco o va a venir de mi ahorro. ¿Cuál es el camino mejor? Bueno, claro, lógicamente el camino que me conviene más es el dinero que venga a través de la pre-venta porque el vendedor lo coloca y estos clientes me van a entregar a mí de 30 mil dólares, ¿ok? de un apartamento que vale 100 mil. Ese es el avance. Y yo con esos 30 mil dólares voy a comenzar a ejecutar la obra voy a comenzar a hacer la estructura. Pero ¿qué pasaba antes? Ojo aquí. Cometíamos el error de decir al vendedor, mira vendedor, yo te voy a dar exclusividad del tema, de la venta de los apartamentos pero no te voy a dar un 5%. Ojo aquí. Grave error. Lo que te voy a dar es un 3 o un 2. ¿Qué pasaba ahí? ¿Qué va a hacer el vendedor? El vendedor automáticamente ve que el proyecto de nosotros no le está dando a dar un 5%, sino un 2, un 3. ¿Qué va a hacer el vendedor? Va a dejar esto en el tiempo. Porque ese vendedor o ese realtor o esa cadena o ese arquitecto que está llevando el tema tiene muchísimos otros proyectos que sí le dan un 5, que sí le dan esta cantidad. Por ende, como al vendedor no le importa que el dinero le venga de un proyecto o que le venga de otro porque los vendedores al final van a ganar una comisión, no le importa dónde vende el dinero, va a comenzar a atender esos proyectos que ya se contrataban con un 5%. Y va a comenzar a dejar de último, a dejar para luego, los proyectos que le dan, se iniciaron con un 2 o un 3% de comisión. Porque lógicamente le da igual que la comisión venga a este proyecto de otros. Entonces, ¿en qué me afecta eso a mí? Como el vendedor me expone menos, me divulga menos, pues yo voy a durar más tiempo en poder conseguir el dinero y esto me atrasa el proyecto. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Que a quienes tenemos que ganar el tiempo, porque mientras más tiempo pueda pasar, pues yo voy a tener que pagar más a un banco. Un banco, normalmente, para un préstamo de ejecución, nos va a pedir entre un 14, un 11 y en algunos casos hasta un 19%. Depende del banco, depende del tamaño, depende del monto y depende del tipo del proyecto. Pero el banco me va a cobrar de interés eso. Sin embargo, si nosotros lo hacemos de la nueva forma y a ese arquitecto que está llevando la venta al proyecto o a ese vendedor, quien está a cargo de la parte comercial, en vez de ofrecer un 5% de comisión, que es lo habitual, lo que dice la ley, le decimos, mira, yo te voy a dar, no un 5, yo te voy a dar un 6% si lo vende en un mes. Yo te voy a dar un 6% si lo vende, ok, un 1% más en un mes. Pero si tú te vas muy bien, no sé la palanca que pasaste, no sé. Y lo lograste vender en menos de 3 semanas, te voy a dar un 7%, ok. ¿Qué va a pasar con el vendedor? Que va a parar todos los proyectos que tenga y va a exponer literalmente para ver si logra conseguir en el tiempo, esa tarde, semana, un 7%. Yo estoy dando un 2% más de lo normal. Pero ¿cuánto estoy evitando pagar? Porque de un 14% a un 19% yo pago un 2% solamente. Es muy buen negocio. Y esto es lo que se llama saber acelerar el capital en el tiempo. Lo que hace es que cuando el tiempo es más lento, el dinero me crece, es más caro. Pero cuando el tiempo es más cerrado, cuando el tiempo es menos y baja, ojo aquí, el dinero es menos. Porque estoy pagando menos porcentaje de interés. Y este dinero, en vez de venir del banco, pues me viene del vendedor, que lo que me está cobrando es un 2% adicional para ponerme a mí de primero. Porque ahí, lógicamente, me va a colocar mi proyecto. Entonces, esto es una herramienta muy importante cuando quiero vender. Ojo, yo doy por entendido, yo doy por supuesto ya, que ya el terreno tiene un anteproyecto que se diseñó con un maíz muy atractivo, que tiene un concepto que está desarrollado en función al nicho de mercado que está atacando en esa zona. Ya si el terreno está en Panamá, si el terreno está en Punta Cana, si el terreno está en Samaná, si el terreno está en México, donde esté. Ya tengo por entendido que hay un deproyecto aprobado que está listo para poder recibir dinero. Aquí estoy hablando de la etapa ya de cuando ya se va a avanzar comercialmente. Porque estoy consciente de que gran parte de ese dinero va a venir de la preventa. Ya veo que el vendedor lo vendió todo, él ganó un 7% y nosotros nos ahorramos aquí casi un 11%. Porque si no vendemos en anteproyecto, ese dinero tiene que venir el banco. Ojo con eso. Nunca comete el error del que esté manejando darle menos. Esta persona que está manejando la parte comercial, ese realtor, ese arquitecto, la compañía que está llevando eso delante, esa venta, tiene que tratar de comunicar de una manera muy directa a su plataforma. El vendedor no es el que vende. Vende es el concepto del proyecto. Pero para que este diamante se venda, tiene que estar expuesto muy diferente en las plataformas. Expuesto en la base de datos de ese personaje. Porque de un modo u otro, a la persona que le tiene confianza, a esa persona que le va a comprar. Entonces, para ese programa puedes ponerlo y darle el calor necesario y tener un tiempo de respuesta rápido. Él lo va a hacer siempre y cuando haya algo abajo, una gasolina que lo motive. Entonces, doy un poquito más de gasolina, nunca un 5, un 6. Esto va a hacer que se venda más rápido. Yo voy a bajar el dato. Entonces, voy a tener la rentabilidad que quiero. Sumamente importante. Esto va para todos los países, esto va en todos los sectores. Pero para esto se tiene que hacer un contrato mercantil de comisión, que es otro tema que voy a hablar. Si tienen a alguien que está pasando por esta situación, que tiene un proyecto que lo está midiendo en venta, pero que no se vende, ahí hay dos errores fundamentales. O el concepto, no está nichando, no es un concepto único que es atractivo o diferenciado. Aquí, o que hay debilidad, o hay debilidad en la exposición. Normalmente, en esta exposición hay debilidad porque no estamos dando la gasolina adecuada para que esto pase. No es darle el 6 o el 7 porque sí. No. Le da el 6 o el 7 siempre y cuando lo venden en un mes o en tres semanas. Normalmente, si el proyecto tiene mucho amperaje, es muy atractivo, se vende en este arranco. Si el proyecto está flojo, no tiene un concepto muy adaptado, no lo escrutaron bien, hay deficiencia, por lo tanto esto va a andar más, aunque le den un 7. Yo soy el Agrieto Calderón, especialista en diseño y construcción. Me pueden escribir sus comentarios ahora aquí, en nuestro canal de YouTube y también en nuestro WhatsApp. Ustedes quieren más videos como este, me pueden ver esta lista de carpetas que voy a poner por aquí para que sigan el tema. Gracias.